Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es el lunes 22 de enero de este año 2024. Le damos gracias al Señor por el nuevo día que nos concede, por la vida y la salud. El Señor está en medio de nosotros. No se inquiete nuestro corazón. Nuestra confianza debe estar puesta en Él. Él es nuestro Padre y nos llama todos los días a caminar por sus sendas y así afianzar nuestra condición de hijos. El Señor es bueno y todo lo permite en nuestra vida para bien. La gracia del Señor se desborda en el corazón que es obediente y la misericordia de Dios nunca abandona al que invoca con fe y con sinceridad el auxilio del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, unos letrados de Jerusalén decían Tiene dentro a Belzebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas comparaciones ¿Cómo va a echar Satanás? Un reino en guerra no puede subsistir Una familia dividida no puede subsistir Si Satanás se revela contra sí mismo para hacerse la guerra no puede subsistir está perdido Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajajuar si primero no lo ata entonces podrá arramblar con la casa creedme todo lo que se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que diga pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás cargará con su pecado para siempre Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Solo cuando la gracia de Dios reina en nuestro corazón la vida puede dar el fruto que Dios espera y por eso las lecturas de este día nos llevan a un momento también de meditación a comprender que el gran esfuerzo de una persona creyente debe ser en buscar todos los días el reino de Dios y dejar que Dios reine en su corazón no olvidemos lo que dirá Pablo San Pablo a los romanos nos va a definir el reino y nos dice que el reino no es comida ni bebida sino paz gozo y amor en el Espíritu Santo la primera lectura está tomada del segundo libro de Samuel y allí vemos a un David que con paciencia llegó a ese momento para el cual Dios lo había elegido para ser rey de Israel todo tiene su tiempo en el Señor David fue un muchacho primero que se dejó guiar por la gracia de Dios fue dócil a sus planes y en medio de las adversidades aprendió a entregarle su causa al Señor y a esperarlo todo de Dios para llegar hoy David a Jerusalén a donde debía reinar como rey de Israel también le tocó pasar por momentos de una conquista vencer incluso las expectativas negativas que tenían muchos de sus enemigos para él no fue fácil empezando como comienza su historia y es que su padre no cuenta con él cuando el mismo Samuel va a buscar el rey de Israel como Dios se lo mandó después de esto Goliat lo desprecia y el mismo hecho de verse perseguido por Saúl los momentos del reinado de David fueron momentos que Dios preparó sobre todo que los preparó a través de una vida que debía leer todos los signos de contradicción que se presenta en el camino de un servidor de Dios pero encontramos ese David que hoy deja reinar a Dios en su corazón lo más importante en la vida de un servidor de Dios de una persona que quiere ejecutar los planes que Dios tiene con su vida es aprender a dejar a reinar a Dios en el corazón si no dejamos reinar a Dios al Señor nuestra vida carecerá de fuerza de sentido Dios reinaba en Israel a través del corazón de David y eso es lo que hoy en la historia de salvación se nos cuenta y lo que vale para nosotros David el hombre dócil a la voluntad del Señor David el ungido del Señor David el hombre sabio pero también la historia nos cuenta de un David que se equivocó de un David que falló un David que se fue por el camino del adulterio pero también tuvo la capacidad por la misericordia de Dios de reconocer su pecado y de volver al camino mismo de la gracia al camino del Señor por eso no podemos perder la noción de pecado para reconocer la grandeza de la gracia cuando es preciso entender el obrar de Dios en nuestra vida Dios reinaba pues en el corazón de David y al reinar en el corazón de David reinaba en todo Israel eso es lo que Dios espera de quienes de una u otra forma Él ha llamado y sigue llamando para una misión concreta en la historia lo importante de un líder espiritual político un líder que está llamado a hacer el bien es que deje reinar a Dios en su corazón y desde ahí Dios reinará en el lugar donde lo ha puesto de tal manera que también debemos mirar el evangelio de este día en el evangelio de este día Cristo busca aclarar a los que lo están juzgando lo que es la gran diferencia entre la obra de Satanás y la obra de Dios la obra de Dios siempre buscará la unidad la obra del Espíritu Santo siempre será hacer el bien siempre será llevar cada vida por el camino de la gracia esa es la obra de Dios la obra del demonio siempre será dividir apartar almas de Dios la obra del demonio siempre será confundir el corazón de los hijos de Dios por eso los signos son claros hoy cuando Jesús habla de como el maligno se encarga de engañar a través del pecado y a partir del pecado dividir la vida de una persona dividir comunidades y también hacer estrago en muchos ambientes el Señor hoy nos invita a perseverar a perseverar en la gracia para que nuestro corazón se renueve en la pureza en la obediencia en la verdad hoy nuestro corazón debe estar también dispuesto a recibir la sabiduría de Dios porque cuando hay arrogancia cuando hay prejuicio en el corazón la vida es más difícil y más cuando se trata de nuestro caminar en la vida de la iglesia servir a Dios implica también un corazón que se rinde a Él en obediencia y en humildad sólo desde allí Dios podrá reinar que el Señor hoy nos dé la gracia para ser libres y también para discernir la obra del maligno y conocer más la obra de Dios que el Señor ilumine nuestros pasos para que hoy comprendamos que debemos vencer siempre al maligno que nos quiere confundir por eso es necesario crecer en la fe crecer en el conocimiento de Dios porque cuando crecemos en la fe y en el conocimiento de Dios podemos tener la victoria sobre el maligno porque el que está unido a Cristo tiene su conocimiento tiene su luz y su verdad y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos